Hola, la media vuelta, danza el futuro Te canso ahora, que tu solo empieza, tu de la cabeza Danza el futuro, para saber que es una locura Morena, vaya a mi lado, y va a ficar pelado Quiero ver ese futuro, para saber que es una locura Morena, vaya a mi lado, y va a ficar pelado Es para quebrar, con duro vamos danzar Con duro, oi, 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 oi Seja morena, la loira vem a danzar Con duro, oi, 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 oi La mano arriba, sin veras sola A media vuelta, danza el futuro Te canso ahora, que tu solo empieza Por la cabeza, danza el futuro La mano arriba, sin veras sola La mano arriba, sin veras sola La mano arriba, sin veras sola